Es otra de las promociones que han preparado para homenajear a papá en su día, los amigos de Estilos Óptica. Exactamente, viene el Día del Padre, en este mes de junio, y bueno, como siempre nosotros, apuntando a nuestros clientes, a nuestros padres y amigos padres, tenemos unas interesantes promociones. Entonces, todo lo que tiene que ver con anteojos parasol, que ahora también está la época de salir a andar en bicicleta y a caminar por la costanera. ¿Qué se usa? ¿Qué sugerís vos? Bueno, obviamente que nosotros siempre apuntando hacia la salud visual, recomendamos todo lo que es fancolor, todo lo que es Polaroid, que son tanto en anteojos neutros, o sea, sin aumento, sin graduación, como aquellas personas que necesitan con graduación, tenemos todas las posibilidades de hacer todo lo que la ciencia y la técnica actualmente tiene en cualquier parte del mundo, también acá en Corrientes. Hay que proteger la salud visual, los ojitos de los rayos ultravioletas. Exactamente, esa es la idea, cuando uno está expuesto a los rayos del sol, protegerse de los rayos ultravioletas, que son los que producen la ceguera por catarata. ¿Y si el papá ya tiene un anteojo de sol y necesita algo de receta para leer, para ver de lejos? Sí, por supuesto, también, es lógico que esa persona que decíamos que necesita graduación para visión lejana, puede hacerse también un par de anteojos, estamos con una interesante promoción de un par de cristales para cerca sin cargo, con la compra de un par de multifocales. Así que está, creo que completo el espectro de lo que podemos ofrecer. ¿Y estás vos para asesorar? Sí, por supuesto, mi gente acá, todos los chicos, estamos siempre actualizándonos en cuanto a todos los productos nuevos que hay, como Novar, Fancolor, estamos también con anteojos nuevos de la línea Ray-Ban, Serengeti, que es una línea italiana, una línea premium, así que, bueno, que se acerquen y veremos qué podemos hacer. Gracias Julio, te adelantamos ya el saludito por el Día del Padre. Bueno, muy amable, muchas gracias y también nosotros aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos y clientes que sean papás.